Siéntelo Desde que nadie empezó la semilla Hoy se conoce a más de una milla Gente nacida, crecida en la orilla Donde se ve la ciudad maravilla Es citizate como le decimos Donde llegaron, fundaron, crecieron Gente de empeño, con sacrificio Que alzó, que soñó y que tomó tanto vuelo Desde que nadie empezó la semilla Hoy se conoce a más de una milla Gente nacida, crecida en la orilla Donde se ve la ciudad maravilla Es citizate como le decimos Donde llegaron, fundaron, crecieron Gente de empeño, con sacrificio Que alzó, que soñó y que tomó tanto vuelo Dándole vida a mi motivación Esto lo dedico en tu ocasión Tus calles, tus plazas, siempre la ocasión Para observar una nueva visión Desde el estanque hasta la liga Las amistades que de por vida Uno por dentro, como las vibra Una energía que no se explica Saliendo a trote por la avenida Hasta la gruta, virgen bendita Dándole vueltas por las antenas Voy respirando esta ciudad entera Jugando básquet en la Dinajo Y una de futsal en la del Paco Punto de encuentro, parada de trufis Plaza Bolivia o la Chacarilla Cosas que pasan, que no te olvidas Tienda del barrio, pan en la puerta Del mercado, dar una puerta a la plaza Del Max, ir al Don Bosco para desafiar Basketball y la idea es jugar Cine fanola, jamás olvidar Y entre tus calles voy a recordar Miles de cosas que van a engranar Tu lucha, tu fe, fuerza y voluntad De una ciudad que tiene por plan Más que una casa, un gran hogar Agradecido con mis abuelos Por haber llegado a este lugar Para formar mi evolución Una misión, sin trato, explexión Una clara visión, dame la paz Fuerza y voluntad La lucha y la fe de esta ciudad Que nos vio crecer Y fortalecer la esencia del ser Vecino te cuido y así debes ser Volver a nacer, difícil lo sé Pero si pudiera, quisiera, lo sé Volver a crecer en este lugar Bendito mi afán Mi madre bendita lo puede afirmar La Plaza León es para recordar Plaza Yimani para ir a jugar El arte que explota en el copo al pasar La 27 y la San José Desde el frontón hasta el holandés Plaza Rosada y hasta la Cotel Va para ustedes, lo saben muy bien Desde Conavia empezó la semilla Hoy se conoce a más de una milla Gente nacida, crecida en la orilla Donde se ve la ciudad maravilla En CitySate como le decimos Donde llegaron, fundaron, crecieron Gente de empeño, con sacrificio Que alzó, que soñó y que tomó tanto vuelo Desde Conavia empezó la semilla Hoy se conoce más de una milla Gente nacida, crecida en la orilla Donde se ve la ciudad maravilla En CitySate como le decimos Donde llegaron, fundaron, crecieron Gente de empeño, con sacrificio Que alzó, que soñó y que tomó tanto vuelo Porque Ciudad Satélite son tus calles Tus plazas, tus avenidas Su calor de gente, su valor, su fuerza Ciudad Satélite eres tú Cómo va, cómo suena Criso